Queremos confirmar el segundo caso de coronavirus en el departamento de Santander, una mujer joven en la cual se encuentra aislada. Queremos confirmar de que esta mujer o esta paciente procedía también de España en días anteriores, desde que ella presentó síntomas fue aislada, haciéndole ese control y ese seguimiento. En este caso también estaremos haciendo la investigación de campo para saber cuáles fueron los contactos dentro de su núcleo familiar, grupo de amigos o personas cercanas en las últimas semanas para confirmar si entre ellos hay algún caso o algún síntoma que se pueda estar evolucionando o para determinar de que no hay ningún tipo de coronavirus en estos pacientes o en personas cercanas. También ratificamos el número de 72 muestras que se han realizado en el departamento de Santander con estos dos casos positivos. Y a su vez queremos informarle a todos los santandereanos que en San Gil no hay ningún caso detectado para que no generemos falsas alarmas y no generemos pánico en nuestro departamento. Queremos seguir trabajando y articulando e invitando a los santandereanos a autoprotegernos, no salir de casa si es posible, el lavado de manos con agua y jabón mínimo cada tres horas, usar el gel antibacterial, personas que tengan algún síntoma gripal, usar tapabocas, proteger a nuestros adultos mayores y también evitar el saludo de besos, abrazos y algún tipo de contacto con el codo, con el pie, para que realmente trabajemos en evitar esta propagación en el departamento de Santander. Con la Secretaría de Salud, con todas las indicaciones que el Gobierno Nacional ha indicado en las últimas horas, seguimos trabajando y articulando todos los esfuerzos del sector salud, las instituciones del departamento, organismos de socorro para seguir controlando y evitar que haya más propagación en el departamento de Santander. Gracias. Gracias. Gracias.